¿Dónde está la cara de la fregada? ¿Eh? ¡Con busca amante, mamá! Me acosté con él. Por fin. Por fin. Por fin, hija. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Es una pastilla del día siguiente, mamá. ¿Por qué ese bestia a mí? No uso protección. ¿Qué hizo? ¡No sé esta roja! ¿Por qué? ¿Te imaginas mi hija si quedas embarazada? Te dio asco comerte la fruta que compró. Y ahora quieres tener un nieto de él. ¿Quieres que yo tenga un hijo del hombre por el cual mi hermana está muerta? Sí. ¿Te imaginas lo que podemos hacer sufrir por un hijo? Yo jamás usaría a un hijo como venganza. Es lo que tú has hecho conmigo. Ay, no seas cursi, por favor. Si no lo soportas, igual que yo, lo odias. Dame. No, te lo vas a... ¡Suéltame, mamá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No voy a ser un hijo de este infeliz! ¿Qué está pasando, Isabel? ¿De qué hijo hablas? ¡Del hombre que abusó de mí! ¡Mi mamá no quiere que me tome una pastilla para evitar que tenga un hijo del hombre que abusó de mí! ¿Qué? Señor, ¿cómo es posible que ni viviendo su hija sin poder comprenderla? ¡Ser una verdadera madre, apoyarla! ¡Shh! ¡Cállate! No crezcas. ¿Eh? ¿Tampoco tú le creíste eso de que la violaron? ¡Híjole! Hay que ser zarugo, ¿eh? ¡Horlando, por favor! ¡Suéltame! 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 ¿Sabes qué, señora? Sí, sí le creo. Porque yo la vi como llegó de seis a mi casa. Ahora entiendo por qué no quiso venir anoche. ¿Fuiste capaz? No, no, Cecilia. Vente conmigo, ¿sí? No, que vente conmigo. Mira, Romeo de Petantius. ¡Cállate, mamá! Cállate. Esa es una palabra más. Te juro que me voy con Orlando. O a donde sea, pero te juro que me voy. No, mamá. ¡Dicenme, por favor! ¡Dicenme! ¡Dicenme, por favor! ¡No te quiero dejar sola! ¡Dicenme, amor! ¡No te quiero dejar sola con tu madre! ¡Dicenme, por favor! ¡Dicenme! ¡Dicenme! O sea, vas y te revuelcas con Claudio Bustamante y luego vas y te empiernas con Orlando. Piensa que me haces un drama como si hubieras perdido la vida. Lo único que pude darle a ese hombre que me ama con toda su alma, fue una noche juntos abrazadas. Porque lo que yo le quería dar, que era mi primera vez. No pude. No pude por tu culpa. Por tu culpa. Oh! ¡Dicenme! 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 ¡Gracias!